Hola amigos, me llamo Miquel, tengo 6 años y hoy os voy a presentar Lego Macra en la hueva. Podéis ver que tengo 8 años y yo tengo 6 y con la ayuda de mi papá lo voy a montar. Viene zombie, Steve, araña, algo de lava, agua y dinamita y una antorcha. Por detrás de la caja podemos ver a Steve escapando de zombie por las escaleras y el juego incluye instrucciones para montaje de historia. Y por aquí vamos a abrir la caja. Y ahora por acá. Y ya está bien. Y ya está bien. A ver. Ahora. Ahí. Acá. Ahí todo esto, ¿vale? Estas son las instrucciones que incluye el juego. Todo. Esto, la bolsa número 1 de piezas. Y la bolsa número 2. Y ahora voy a hacer un pequeño truco que uso yo para montar mis Legos. Vamos a organizar esto un poco por colores de piezas. Por ejemplo, por aquí el verde, aquí el rojo, aquí el marrón, aquí el gris y aquí el azul. Y ahora vamos a abrir la bolsa número 1. A ver. Dónde lo echamos. Vale. Aquí. Y ya está listo. Bien. Bien. Y ya está listo. Bien. Muy bien. Comenzamos a montar. Primero vamos a montar a Stevie. Aquí. Aquí. Ahí está. Así uno. Aquí. 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 Comenzaremos a montar la cueva. Vale. Una de esas. aquí vale segundo paso vale tres de estas uh me falta una pieza no la encuentro Steven, ¿has visto una pieza por ahí naranja? muchas gracias Steven muy bien y ahora abriremos la bolsa número dos Steven, ¿estás bien? ¿estás cómodo? luego podrás echarle una sienta muy bien y ahora están todas las piezas ordenadas y montaremos a zombie a ver piecita piecita pieza la cabeza tengo un dado con el zombie toma tu bacha Steven muy bien ya hemos acabado y ahora en las instrucciones pone una segunda forma que ahora la vamos a enseñar para la segunda opción hay que desmontar dos partes la de arriba y la de abajo ¿vale? ahora la vamos a montar muy bien podéis ver que así ha quedado la segunda opción que hay un puente para que Steven huya del zombie y no le coman del cerebro oh soy el cyber que día más bonito y tranquilo ah un zombie soy un zombie que voy a comer el cerebro ah me escapó el puente ah hay hay una ya que le la subo oh soy un zombie loco de huir una 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 y ahora ya el día no es tan tranquilo muy bien espero que haya gustado mi vídeo a todos que lo estaban viendo nos veremos en otro vídeo y adiós Steven adiós y adiós 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 adiós